Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mi La diversión que hacía más de mi país Porque ya me voy caramba pa' los carros de rey Pa' los carros de rey, pa' los carros de rey Y te vas conmigo, nena, pa' los carros de rey Pa' los carros de rey, pa' los carros de rey Los 50 joceritos, pa' los carros de rey Pa' los carros de rey, pa' los carros de rey